¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Hace poco probé un nuevo juego de Nethyst llamado SOS Final Hour Y de verdad que me pensé mucho en hacer un vídeo Pero creo que sea o no un juego de Nethyst Aún así tienen que conocerlo Ya que absolutamente todo de este juego me ha encantado SOS es un juego de zombies que a la vez es un survival Algo así como un escape from Tarkov pero con zombies Eso sí, no se siente tan pesado como en las otras versiones de Nethyst Sino que es una experiencia completamente distinta Pero antes de continuar, un pequeño mensaje De nuestro esponso Esterra es un juego de supervivencia con una estética futurista En una tierra al borde del colapso varios jugadores emergen aleatoriamente Podrás jugar tanto solo como cooperar con otros jugadores para poder sobrevivir Eso sí, debes tener mucho cuidado porque no todos son amistosos Nuestro objetivo es conseguir las terracitas restantes de la tierra Y enviarlas de regreso a Orbeez Dependiendo de la cantidad de terracitas que envíes Conseguirás unos códigos especiales que te permitirán escapar sano y salvo de la tierra Pero esta tarea no será fácil ni mucho menos rápida Tendremos que conseguir materiales para construir un lugar donde vivir Hazar animales para conseguir comida Y conseguir recursos para fabricar nuestro equipamiento Ya que sobrevivir también es uno de nuestros objetivos En Nisterra hay distintos puntos de control que tendremos que asegurar Para asegurarlos obtendremos ciertas ventajas Sin embargo estarán custodiadas por poderosos y despiadados enemigos Y claro, su único objetivo será destruirte Por eso es recomendable hacer un equipo antes de ir a estas expediciones Pues también tendrás que estar atento a que muy probablemente otro equipo Quiera llegar a robar todo el trabajo que has hecho Si quieres jugar Nisterra puedes añadirlo a tu lista de juegos deseados en Steam De esta manera te notificará cuando ya esté disponible Y ya existe una versión demo para que puedas probarlo antes de su lanzamiento Pero lo más importante es que esté en tu lista de juegos deseados para que te notifique cuando salga Así que nuevamente el link de la página de Steam en la descripción Y regresamos con el vídeo Cada partida tiene un total de 12 jugadores Estos degenerados pueden ayudarte como a hacerte la vida imposible Antes de empezar tenemos que elegir nuestro equipamiento Esto es completamente gratis Observen en la parte superior tenemos un total de 500 puntos Estos puntos tenemos que gastarlos sí o sí antes de iniciar la partida Como pueden ver cada arma o armadura cuesta una cantidad de dinero Así que nos tendremos que equipar como nos convenga gastar esos 500 puntos Luego de eso apareceremos en el mapa piloteando un avión Aquí podremos desplazarnos por todo el mapa hasta elegir un lugar donde queramos caer Pero ¿Cuál es nuestro objetivo? Bien, número 1. Recoger los cristales de sangre Estos cristales se encuentran ubicados en distintas partes del mapa De hecho cuando vas en el helicóptero puedes ver cuántos cristales hay en cada zona Porque la cantidad de cristales en cada partida es limitada Para tu poder sobrevivir y ganar la partida tienes que tener 5 cristales Una tarea bastante fácil Bien, ¿Conseguiste los 5 cristales? Ahora tendremos que plantar un emisor de señal Este lo podemos poner en cualquier parte del mapa Esto hará que llegue un helicóptero de rescate Una vez plantado el emisor tenemos que esperar una cantidad de tiempo determinado antes de que llegue el helicóptero Y una vez llegue simplemente tenemos que llegar al punto donde está ubicado Que será una zona cercana donde emitimos la señal ¡Listo! ¡Pan comido! Hemos terminado la partida y hemos ganado exitosamente La verdad es que es un juego que me ha gustado mucho Mecánicas completamente novedosas y un gameplay bastante fresco Lo que espero puedan disfrutarlo de la misma manera que yo lo he hecho Yo soy Exeguias y nos vemos hasta la próxima Espero que tú tampoco te lo estés creyendo Esto es un simple truco de edición por computadora La primera vez que jugué eso sinceramente me pareció bastante normal Otro es Keyfrontarkov Trucho de Netis Quizás la misma sensación que ustedes le dieron en esta primera parte del video Pero después de la segunda o tercera partida Me di cuenta que quizás estaba masticándolo de la manera que no era Primero hablemos de los cristales ya que va a ser lo más divertido Lo dije, hay una cantidad de cristales limitadas en todo el mapa Por lo que otros jugadores van a querer también tomarlos Si matamos a un jugador y este tenía cristales, vamos a poder robárselos Y ya, todo el esfuerzo que hizo no sirvió para nada La única manera de usar el emisor para que el helicóptero te rescate Es teniendo los cinco cristales Por lo que los demás jugadores no serán precisamente amigables Claro, siempre hay uno que otro que no quiera problemas Y muy probablemente terminen haciéndose amigos y completando la partida juntos Pero en general, por experiencia propia, no confías en nadie Mátalos a todos, güey ¿En serio creías que escapar era tan fácil como simplemente llegar al helicóptero, subirte y ganar? O sea, sí, pero no tan así En el momento en el que alguien consiga los cinco cristales y pueda llamar un helicóptero Todos los demás jugadores les va a marcar en el mapa Dónde fue que se emitió la señal del helicóptero Esto no solo significa que saben dónde estás Recordemos que los cristales son limitados Por lo que no todo el mundo puede ganar la partida Si alguien llama un helicóptero, eso solamente significa que hay alguien en esa zona con cinco cristales Por lo que los demás jugadores van a querer ir a eliminarte para quedarse con tus cristales Espera, ¿que solamente dije jugadores? Pues también los zombificados Que son como zombis normales Pero controlado por jugadores reales y con habilidades que los hacen más chetados Y exacto, ¿estos zombis de dónde aparecen? Imagina que vas tranquilín por las calles buscando tus cristales Ya sea un infectado, otro superviviente o directamente los zombis normales te maten Aquí no mueres directamente sino que entras en un modo herido por así decirlo Aquí tienes una barrita que es la cantidad de tiempo que tienes antes de morir Ese tiempo tienes que encontrar una zona segura Estas zonas están ubicadas en distintos puntos del mapa Y son lugares en los que los zombis no pueden acceder Para recuperarte simplemente tienes que utilizar la cama que está ahí Cada vez que entres a una zona segura tanto las balas como los vendajes se van a recuperar También podrás comprar más accesorios desde una katana hasta un jackpack O inclusive poder ver el mapa para ver dónde se encuentran todos los jugadores en ese preciso momento Información muy útil para así evitar el peligro Pero supongamos que no llegamos a una zona segura Estamos perdiendo sangre y a la vez llega un infectado a pegarnos Para que así nos muramos más rápido En fin, se acaba el tiempo y nos convertimos en un zombi Ser un zombi está chido porque primero nos volvemos mucho más rápido Segundo, iremos subiendo de nivel y cada nivel que subamos tenemos que elegir una habilidad Estas van desde más fuerza, más vida, habilidades activas Y tras si fuera poco tenemos un poder que nos permite escanear el área y ver dónde hay jugadores cercanos Nuestro objetivo como zombi es simplemente joderle la vida a los demás jugadores Evitar que escapen y claramente tener una bonificación sobre esto O que se encuentren en una zona segura y no podemos meternos porque nos morimos Fácil, podemos desactivar la electricidad para que la zona quede inhabilitada De esta manera podremos entrar a la zona segura sin ningún tipo de consecuencias Por lo que ningún lugar es seguro para los supervivientes Algo que se me había olvidado mencionarles es que también podemos escalar edificios Y claro, si alguien llama un helicóptero, todos los demás zombis van a ir a querer matarlo El asunto está en que entre más zombificados haya, más difícil es para los supervivientes poder ganar la partida A diferencia de los supervivientes donde las probabilidades de sobrevivir son mucho menores Si eres un zombi y te eliminan, simplemente vuelves a aparecer ¿Hasta este punto entienden lo complicado que se va poniendo el juego? A primera instancia, esto como se los expliqué no es tan intuitivo Por lo que las primeras partidas además de enredadas son inentendibles Pero estén seguro que después de la segunda o tercera ya es bastante fácil Fácil de entender, no de ganar Aunque saben que últimamente no me gusta tocar el tema de los gráficos en los videojuegos Si me gustaría hablar del mapa Ya que pese a que no sea un mapa grande Es uno muy bien construido Cada zona está hecha al detalle y se diferencia completamente una de otra Salen un poco de ese estereotipo de ciudad común y corriente Los típicos barrio royales genéricos a los que estás acostumbrado a ser netiz Permitiendo un mundo mucho más estructurado Donde todas las zonas son alcanzables Exteriores que me han dejado completamente alucinado Para que vean a lo que me refiero Aquí voy subiendo las escaleras de un edificio común y corriente Hay un momento en el que se corta el paso Pero aún así podemos subir Algo que en muchos juegos móviles saben que sería imposible Al seguir subiendo las escaleras nos vamos a topar con una habitación Aquí podemos quedarnos campeando Tendiendo una vista más aérea de la ciudad Ahora un par de zombies que no serán un conflicto mayor Y al desplazarte a la habitación de ese apartamento te topas con esta escena Una pareja de un hombre y una mujer Que no se convirtieron en zombies pero se cristalizaron Algo que quizás para muchos sea algo completamente estúpido Pero el hecho de que sea una zona tan oculta Y que muestre una zona tan bonita como esta Son el tipo de cosas que me hacen tener fe en netiz Pero esta compañía me ha desilusionado tantas veces Que sinceramente no puedo volver a confiar en ello Hago un video de SOS porque si Se lo merecen y bastante Pero cuando esto salga global Tenga por seguro que va a pasar lo que dije al inicio del video Una que otra skin Uno que otro evento Luego de varios meses donde pierdan gran cantidad de jugadores Porque no meten contenido Van a lanzar una gran actualización Pero que lastimosamente nadie va a jugar Y simplemente lo dejarán morir Haciendo que terminen cerrando los servidores Algo que ya pasó con Rules of Survival Ride of Heroes Y Crafty Destruction Por cierto hice un video sobre eso Y se lo dejo en la esquina superior derecha Por si quieren ir a verlo Por último recordarles que el link de Disterra Se los dejo en la descripción Para que vayan a ponerlo en su lista de deseados en Steam Recuerden que me apoyan muchísimo en mi trabajo Haciendo que los sponsors también sean felices Promocionando sus juegos en mi canal Y sinceramente tengo mucha gente De hacerle una review a este juego Aunque no sea pagada Pero si es pagada Yo tampoco me quejo Así que pueden apoyarme Dándole amor al juego Con el link en la descripción Yo soy Exequia Y nos vemos chicos Hasta la próxima Recuerda que también puedes apoyarme Uniéndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar Obtendrás beneficios Como ver los videos Antes que las demás personas Poder comentarlos Con los emojis personalizados del canal Y por supuesto Tendrás una medalla de fidelización Que cambiará dependiendo De la cantidad de meses Que te mantengas siendo miembro Además de que Si te conviertes en un miembro élite Te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte De los miembros del canal Solo tienes que darle al botón de unirse Que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera Podrás formar parte De los miembros del canal ¡Suscríbete al canal!